Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a terminar de abrir los 20 sobres que quedan en la caja, y vamos a ver si completamos la colección de Ralph Rompainternet. Ya están todos los sobres abiertos, así que vamos a echarle un vistazo a todo lo que nos ha salido. ¡Suscríbete al canal! Aquí vemos como es el póster, que le falta un cromo, y vamos a darle un vistazo al álbum con todos los cromos que nos han salido hoy. ¡Suscríbete al canal! Pues vemos que faltan unos 20 en total, así que cuando los consiga haré un vídeo del álbum completo. Gracias por ver este vídeo y nos vemos muy pronto. ¡Hasta la próxima! Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!